Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Te esperé, qué bien te ves De verdad tienes lo que me gusta a mí Acaríciame, con los besos tuyos Sé lo que es vivir, al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Y viéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control Cuando tú lo sabes de llamar La rumba deja que te lleve hoy Cororia el amor, todo el mundo le debe Pero no saldamos, bailamos, seguimos cantando Ahí, 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 ahí Pero se ve el mundo, ahí, ahí, ahí Hay un minuto, una hora y una hora y un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver quien se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos No solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Llevo el tiempo de los dos Lo que hay es Rumba pa' que tú abuses Rompé caliente Sumba casi te dulce Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Rumba pa' que tú abuses Rompé caliente Sumba casi te dulce Muévelo, muévelo Rumba pa' que te crees Tú solitos dicen que quieres de mí Acaríciame Cuando acabe todo, vuélvelo a repetir A ritmo y al movimiento Reponemos sentimiento Viviéndonos el momento Una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver quien se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me suelte Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me suelte Llevo el tiempo de los dos Rob and rumba Rob and rumba Gracias.